¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negles! Espectacular moto AKT 100 De verdad le deseamos mucha suerte a todos Y bueno, vamos a empezar abriendo las urnas Que se encontraban en cada uno de nuestros puntos Arrencó desde el 15 de julio Finalizó ayer 23 Y hoy 24 En presencia de ustedes y los que nos siguen en redes sociales Vamos a conocer con transparencia Quien es el ganador de esta moto AKT Este es el cuarto aniversario, don Negley Cuarto aniversario de Tortas Negles Y este es un premio a la fidelidad De nuestros clientes Y de verdad esperamos que el ganador o la ganadora Sea un cliente súper especial Para la familia Tortas Negles Te vamos a invitar a un cliente Para que sea la persona Alguien neutro Para que saque la boleta ganadora Sofía Sofía De la que hay en el aire De una De una Una sola Aquí está el nombre El nombre es Indira Cuadrado Cuadro Tortas Negles en su cuarto aniversario Entrega una moto AKT100 A nuestra feliz ganadora Indira Cuadro Nos estaremos comunicando con ella En el día de hoy no fue posible No contestó Pero estamos al pendiente De que venga a reclamar su premio Gracias por tu fidelidad Indira Y que disfrutes mucho tu moto ¡Felicidades!